A partir de ese momento usted queda capturado, le recuerdo tiene derecho a informarle a alguien sobre su captura, en este caso le informamos a su hija sobre su captura, tiene derecho a un abogado, si usted no tiene como pagar a un abogado, el estado le asignará un nuevo oficio, en este momento usted nos acompañará hasta la siguiente. El delito, el delito es concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos, material profiláctico, es el delito que le atribuye y el juez... ... 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